Hola a todos y bienvenidos a The Isle, la isla Hoy vengo de vuelta con el último dinosaurio en la lista de dinosaurios oficiales Aunque darían dos extraoficiales, son el Herrerasaurus y el Quetzalcoatlus Pero hoy estamos con el Pachycephalosaurus Y bueno, elegí esta skin Ya que he entrado en la región 1, escucho un raptor de lejos Voy a ver Estoy en la región 1, en un mapa que se llama Región 1 Que es uno antiguo Y... pero no por ello más feo Lo que pasa es que este, pues siempre que dentro es de noche, ¿no? Pero... y por eso mismo he entrado con esta skin que es más clarita Para que se viera un poquito mejor Pero me he fijado que esta skin tiene como defectos Hostia, un alosaurio A lo mejor nos enfrentamos a él y así pues provocamos nuestra muerte Vamos a por él Y así podemos entrar con otra skin Porque esta no me convence Parece como medio defectuosa Tiene como... como rayitas No se pensaba que le... Contraatacaría, pero sí ¡Oh! ¡Puck it! Que se está dejando pegar ¿Por qué no me... porque no me mata? A ver tú, ¡mátame! 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 Venga, ahí Vaya, al final le he matado yo Bueno, fijaos El Pachycephalosaurio puede... Puede matar un alosaurio... Que no sea muy precavido Que digamos... O tonto, yo que sé No sé por qué ha venido a atacarme y luego se ha como... Medio ido en vez de terminarme Tengo la mitad de vida Puede ser también que digan que eso que dicen algunas personas Es que el alosaurio no está bien O sea que no ha sido suficiente daño O... O lo que sea No lo sé La cosa es que esta skin es rara Tiene como rayitas Una en medio de la cara No se puede ver Muy bien Pero sí Y otras como en las piernas Y el... Al principio de la cola No sé si lo veis Pues eso Que es una skin un poco... Un poco chustera Así que ya me arrepiento de haberla elegido Así que espero que alguien venga a matar medios Fijaos con el charco de sangre Y eso que os digo De... De la gota que gotea como una fuente El chorro de sangre desde arriba Esto tendría que estar ajustado a la altura de cada dinosaurio Porque esto tiene que salir de dentro del dinosaurio Digo yo Pero bueno Esto creo que ya lo he dicho en otro vídeo Entonces ¿Qué pasa con el Pachycephalosaurus? Pues nada Pues es un herbívoro No solían ser muy grandes Tienen como estos huesos En el cráneo, ¿no? Que muchos especulan que eran para... Bueno, para defenderse y tal Pero no de la manera en que nosotros sugerimos Que es cabezazo frontal Sino más bien usar Los laterales del cráneo Que serían más... Más robustos Y... Y menos dados a romperse Usarlos así, ¿no? De manera... Como una porra así Como ya hacen muchos animales en la actualidad Y muchos dinosaurios Se sugería que también usaban su cabeza O sus laterales Como... Como forma de... De defensa Y no realmente el top del cráneo, ¿no? Porque sería una zona más frágil Que no podría soportar según qué golpes o presiones Ya ves que no sería muy inteligente Hacer eso, ¿no? Cargar justo con esa parte Luego, los paquicefalosaurios O... Este grupo de dinosaurios Que no sé si se llaman Paquicefalosauridos O... Tienen otro nombre Pero... Están emparentados con los ceratopsios Que son los triceratops Y todos los dinosaurios Así Tienen pues relación, ¿no? O sea... Tienen cierta relación también ¿Y qué más? Pues son herbívoros Estos van a... Mira, ya estoy cojo Estos... Estos sí que andan Con las patas traseras Fíjate, pobrete Me gusta la forma en que... Incluso yendo cojo Seguro que ya va más rápido Que otros dinosaurios Del juego Luego Me he estado quejando He estado preocupado últimamente Por el desarrollo de The Isle Porque no he visto actualizaciones Desde el 16 de... De junio Y normalmente eran muy... Mucho más frecuentes, ¿no? Eh, voy a morir ya, eh Bueno, mejor Últimamente eran más frecuentes Las actualizaciones Así que he estado investigando Por los foros Y se ve que han estado trabajando Eh... Mucho en... En contenido nuevo Del que ahora hablaré Bien Ahora podemos Volver a entrar Con una skin Distinta también Como veis Ya no hay más Del Sukumaimos Para abajo no hay nada Y el Paki Es el último que podemos elegir Bueno, tenemos esta skin Tenemos esta otra Y esta otra Y parece que estas líneas Estas líneas no se van Pero solo están en... Eh, 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 eh Que están en todos los dinosaurios Estas líneas ¿Qué pasa? O sea Esto no será cosa mía Imagino O sea, será cosa del juego Porque no me lo explico ¿Qué idea de olla, no? O sea, qué paranoia El T-Rex no tiene esa línea Dios Bueno, da igual Voy a coger este La cosa es que tampoco se perciben mucho aquí Pero si te alejas Puedes ver esa división De la pierna Madre mía Bueno, pues ahora Tenemos aquí esta skin Que... Bueno Skin mancha rayas ¿No? Y... Y bueno Pues el cráneo Tiene una coloración diferente Y este ya me gusta más De hecho voy a hacer la... La miniatura aquí Lo voy a hacer gritando A ver Ahí está Me gusta Me gusta mucho este Y con los colores Ojo, ojo, ojo Me da un Rex Espero que no sea un Rex Y sea un... Un brother Herbívoro Ojo, eh Bueno, bueno Estoy contento Porque en este servidor Hay bastante gente Y parece que no están todos Concentrados Imagino que sí Solo que no conozco El lago Del salseo De este mapa Porque era mucho anterior A que yo me compré el juego Cuando yo me compré el juego Ya estaba En la región 2 HD Y eso Están trabajando en un mapa nuevo Que será la versión 3 El mapa Versión 3 Y ya será el definitivo Ya están trabajando en todas Las texturas En los árboles En... Y he visto imágenes Y luce Muy, 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 muy bien Y están dándole Le están dando mucho A ese mapa Y... Y claro, pues No lo pueden sacar Hasta que no esté Listo Para jugarlo Y también en muchos otros dinosaurios Están trabajando en... En el... En el... Ceratosaurio En el... Coridintosaurio Ese como... Cori... Cori... Cori, 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 cori Coritosaurio Creo que es... Coritosaurio Es un jatrosaurio también Un... Sí Como el parasaurolopus Algo parecido Pero con una cresta De otra forma O también Están trabajando en... Ah, ¿cómo se llama ese? En el carcaradontosaurio ¿Puede ser? Me suena mucho Uno de esos Carcaradont... El carcaradontosaurio Y... ¿Qué más? Con otro... Saurópodo Van a meter otro saurópodo Cuyo nombre Ahora sí que no me acuerdo Pero es un saurópodo De los mini, ¿no? Un mini saurópodo Que gana 18 metros Pero como saurópodo Es pequeño, ¿no? Y ese también lo van a meter Y... 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 Y no sé Están ahí Están dándole mucho Y seguramente Las próximas actualizaciones De contenido No sé cuándo vayan a ser Pero cuando ocurran Serán... Más sustanciosas, ¿no? También el sistema de progresión Imagino que están Trabajando en él Así que... Sí No es que se... No es que hay... Se haya abandonado El desarrollo del juego Ni mucho menos Me siento que la gente Se esté Enfriando, ¿no? Cuando ven que no Actualizan en mucho rato Pero... Pero no Lo va... Van a seguir Y pronto van a subir Cosas muy jugosas Sobre todo carnívoros Porque... Ya sabéis que hay muchos más Herbívoros que carnívoros Y... Me parece que quieren compensar eso Y van a sacar A ver si puedo comer esto Más carnívoros No puedo comer esto Las plantas en este... En este mapa no... No las controlo Así que no sé Cuálas se pueden comer Y cuálas no se pueden comer ¿Escucháis? Se acerca Por la izquierda Por ahí No suena Carnívoro Ese es el grito De... De llamada Muy rápido De hacer Es el amistoso ¿A qué animal os recuerda esto? A mí me recuerda a alguno Pero ahora no sé cuál A una oveja A una cabra No sé Este es el de amenaza Me gusta mucho el humillo Que les sale de la boca Muy bueno Este... El cuarto El de pedir ayuda Socorro Y la F Un grito genérico Los ataques Clic izquierdo Cabezazo Como veis Hacen Cabezazo así Y el clic derecho Nada Solo tenemos el cabezazo Estándar Que es este de aquí Toma cabezazo Y nada Se mueve muy ágil Ese es el andar normal Ese es el andar trotar Que... Que está muy bien Me gusta Me gusta la agilidad A todo el mundo Nos gusta la agilidad Pero también tiene un precio Por supuesto Este animal es mucho más frágil Que otros Por cierto ¿Dónde estaba? Ya no escucho pasos Me hubiese gustado Encontrarme con otro Con otro herbívoro Es como unas texturas Bastante raras ¿No? Quiero que me explique ¿Qué es esto? ¿Mármol? Pero Nuevamente Desconozco Donde voy Y nada De este mapa Es Un mapa Que yo no he No sé si es más grande Que el Que el 2 Más pequeño Tendría que ser más pequeño ¿No? Porque es una versión Bueno, una versión Es para testear Realmente Pero En fin Bueno, aquí tenemos Más variedad de plantas Vamos a ver si podemos Zampar alguna ¿No? Nada Que decepción Nos dejan sin comida No podemos comer No podemos comer ¿Y árboles? Espera Este Este Luce como distinto Este de aquí Bueno, no Realmente no Ah, sí Ah, sí Tiene como una coloración Distinta Los que se pueden comer Son como Ah, mira que bien Mira que bien Mira como come Vamos a comer Vamos a comer Vale Hello Green Gali Andrio ¿Qué pasa? Hay un bugazo aquí Hay un bugazo Hay un bugazo ¿Os dais cuenta De lo que Esto acarrea? O sea, me estás diciendo Que me estás condenando Me estás condenando A que no pueda usar Este servidor Por ejemplo Por culpa de este bug Vale, que yo Empuja un poco O sea He sido un poco En parte culpa mía Pero tampoco demasiado No, no tiene mucho sentido O sea Si ahora viniera alguien Y me matase Sería De lo mejor Pero no creo que sea el caso ¿Verdad? Me gusta esta Esta estampa Hago la miniatura aquí Me gusta Voy a dejarlo así Vale, pues nada Voy a salir Voy a salir Pero no voy a Terminar el vídeo aquí Porque a algunas personas Les gusta Que sean más largos Los vídeos Así que voy a entrar Voy a intentar Encontrar Otro servidor Mira, estaba jugando En este Que está muy lleno Y está muy bien El de Alemania Región 1 Tiene un buen ping Pero es que mira Está todo vacío Y este de Francia Me suena que lo tenía Ya tenía un dinosaurio ahí metido Si es que es el 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 putadón De todo este tema Uh, aquí tenemos Guau Mira esto 148 No, no No sé En qué planeta está esto En qué Continente Pero definitivamente No puedo meterme ahí Ni de Blas A ver, a ver, a ver Los Ángeles 215 de ping Pero está en el Misty Valley Y el Misty Valley No le he tocado yo mucho Lo metemos en Los Ángeles Venga, vamos a Metemos un servidor de Los Ángeles Con 200 de ping Lo cual significa que En combate voy a ser Más eficiente Porque me vendrá Con un poco de retraso Y los otros tendrán Más Más ventaja Pero bueno Eh, quiero probarlo Porque el mapa de Misty Valley Tampoco Ah, mírame Tampoco he entrado yo demasiado Y si también lo veis vosotros A ver Esta skin Que es la que faltaba por ver Es completamente de noche Tío ¿Vale alguien por ahí? Pero esta noche es más bonita Porque hay estrellas Y hay nubes No es como el otro servidor Que Que eran ahí Y yo no me esté difuminado Por ahí Imagino que eso es el final del mapa Pero no se intuye Porque como está difuminado Pues está muy bien Ah, vale Ya recuerdo Este es el mapa de la hierba Perdón Tengo Carra, espera Este es el mapa de la hierba Que había un montón de hierba De esta alta Y los frames me bajaban bastante En realidad Ahora, bueno Están Para mi gusto bien Ah, mira un colega Lo bueno de esto es que puedes ver Puedes ver a todo el mundo Esto es un gali, ¿no? ¿Qué os apostáis a que es un gali? Yo digo que es un gali Pero corras de mí, desgraciado Ven aquí Ah, desaparecido O bien se ha desconectado O es que la distancia de render Ya no me llega Bueno Se iba para allá No sé qué habrá por allá Tal interesante Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Por cierto, este Los paquicefalosaurios También Son propios del cretácico Y no sé Si en el jurásico ya Ya aparecieron Yo creo que no Pero Me puedo equivocar perfectamente Así que si me equivoco Como siempre Podéis corregirme En comentarios Porque es algo que yo Que yo agradezco Me gusta dar información falsa A veces yo hago suposiciones Pero me puedo equivocar perfectamente Porque bien no me acuerdo Bien dije Que el halosaurio Era un abelisaurido Y no Me confundí Lo que quería decir Es que era un carnosaurio Me parece Que es otra Otra clasificación Los abelisauridos Son los carnotaurus Y los que se le parecen A carnotaurus Otros géneros Y me lo dejaron Saber Y estoy agradecido Por ello Pues lo mismo Con otras cosas Que solamente Me habré equivocado A ver Gente Ya me he quedado Sin estamina ¿Puedo comer árboles? Ah También puedo comer árboles Bien, bien Pues nada Vamos a arrasar Con Espero no quedarme Atascado nuevamente Intentando Comer árboles De verdad De verdad Os lo digo Digamos que Cuando comí el árbol El lugar donde estaba El árbol Que comí Me quedé atascado En ese punto O algo parecido No sé ¿Qué ha pasado aquí? Como un muro invisible A ver Vamos a darle al trotar Me molesta Que sea De noche Ligeramente Por eso Por eso Pues tampoco Se puede apreciar Esta skin Se camufla bien En la noche O sea Si esto fuera un modo Supervivencia La progresión del juego Yo me cojo esta skin Y Y no me ven O sea Bueno me ven Pero Es más difícil Vamos a ver Ni siquiera le he echado Un vistazo No sé Ni si tiene colores Ni nada No parece que tenga colores No lo parece Es una pena No haya podido interactuar La pena Lo único ha sido Contra este Alosaurio Y bueno Cuando ya haya Los próximos dos vídeos Que intentaré Entrar con el Hererasaurus Y con el Quetzalcoatlus En servidores De esos De test Una vez haya hecho eso Los vídeos posteriores Entraré con dinosaurios Random O que me apetezcan Pero si tenéis Alguna petición especial O si Mucho queréis Que entre con El dinosaurio X Pues Cuando llegue el momento Cuando llegue el momento Yo solo os lo anticipo Pues entrad ahí O sea Entrad en el vídeo Comentad Juega Juega con este dinosaurio ¿No? Entonces pues Todos los que estén de acuerdo Pues le dan like a ese comentario ¿No? Eso para Para que yo no me líe ¿No? Porque si todo el mundo dice Lo suyo Y Ya me entendéis ¿No? Que no creo ¿No? Porque tampoco me comenta Tanta gente ¿No? De momento Pero Eso Que yo haré Pues partidas así Random Pero que si la gente Pues realmente Prefiere que juegue Con uno o con el otro Pues juego con esos ¿No? Aunque evidentemente Pues La variedad está bien ¿No? O sea Intentaré no repetir Demasiado Así que por ejemplo El carno Pues gusta mucho Mucha gente Por lo que he visto En las visitas Pues Entraré con el carno Pero tampoco puedo Hacer 50 vídeos Solo jugando con carnos ¿No? Claro está La variedad está al gusto Y luego otra cosa Sí que Tengo página de Facebook De Bellsprout Bellsprout Army Que me la hice hace poco Por hacérmela Porque en el futuro A lo mejor me Me resulta útil Y nada Pues os podéis Podéis darle me gusta A la página de Facebook Si queréis Y ahí pues a lo mejor Posteo cositas ¿No? Cositas interesantes Creo que enseñé una foto De De El concept Concept art Del tiranosaurio Rex emplumado Con plumas Que tienen pensado Meter en el juego Y Es algo curioso Porque Tiene como una especie De melena De plumas Que No había visto nunca Un T-Rex Depictado de esa manera ¿No? Y es muy Muy curioso ¿No? No es que no me guste Sino que me parece Curioso ¿No? Y nada Y échale un vistazo Porque Esa imagen No la he encontrado En ningún otro sitio Así que probablemente No sepáis Cuál es Como tenía intención De meter un T-Rex De Jurassic Park O sea El clásico T-Rex De Sin plumas ¿No? Completamente Con escamas De la saga Jurassic Park Jurassic World Y luego meter un T-Rex Más Más realista Con Con plumas ¿No? Como el que tenemos ahora Y también Tienen intención De poner Como 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 les llaman Strain O algo así Son dinosaurios Como modificados No sé si Genéticamente Pero tienen mutaciones Y son Como más Tochos Más en plan Monstruo Más en plan Arc Más en plan No sabía Cómo describirlo Pero también hay Concept Arts Y de momento Hay un T-Rex Que es así Es como un T-Rex Pero más dopado Más con Protuberancias En su cuerpo Y cosas De ficción ¿No? Estoy ya más lleno De árboles Que nada Y aquí no parece Que nadie asome Este servidor ¿Qué pasa? Está vacío Pues ya había gente Había gente Que lo he visto 30 personas O así ¿Dónde están todos? Si se puede saber ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estáis? De verdad que no sé Lo bueno de este mapa Es que no tiene Muchas montañas Así Quiero decir No tiene Muchas cosas Que te Obstaculicen la vista Puedes Mirar a lo lejos Y decir Mira Por allí Por allá Puedo distinguir Más o menos Las cosas Me gustaría saber Dónde está Todo el mundo Mira que Mira que visión Más bonita De la luna Con las nubes Ahí Eso Muy bonito Muy bonito Seguramente Cuando metan El contenido Que tienen que meter En el futuro Dentro de poco Esto vuelva A resurgir Un poco más La actividad En el juego Porque la gente Se raya De siempre lo mismo Y como de momento No hay sistema En el juego Es como una especie De Battle Royale En el que te metes Con un dinosaurio Que te salga de los huevos Y te partes la cara Con alguien A lo sumo Te metes con amigos Y ahí haces un poco El tal Pero La gracia del juego Está en los dinosaurios En como están hechos Y en que es el único juego Que de momento Enseña a los dinosaurios De una manera tan Tan bonita Y realista De momento Porque saurian llegará Y le pasará La mano por la cara Pero De momento Este es el que hay Que mejor lo hace Y si hay uno Que lo hace mejor Que me lo digan Porque yo no lo sé Es decir Que desconozco Que haya O sea Si hay como proyectos El proyecto Mesozoica Dinosaur Battlegrounds O algo así Ninguno de esos juegos Es jugable Ahora mismo Ni parece que vaya a llegar Pronto Nunca Ni yo que sé En que estado Se encuentran esos juegos Pero ya he perdido El interés En ellos Excepto saurian Que lo ha anunciado Ya el trailer Cuando va a llegar En steam Más o menos El kickstarter Y todo O sea Está claro Que va a llegar Y va a ser jugable Y además va a estar Estupendamente Y aquí nada Que sigo sin encontrar A nadie Que tristeza Ay Pero pero O sea Repito Esto es Muy bonito La luna tapada Con Por las nubes Mala suerte O sea De verdad Que sí Ya no sé cuánto llevo Pero voy a tener que dejarlo aquí Tampoco quiero que me salgan Vídeos demasiado largos Y Y bueno Pues nada No estoy muy satisfecho Por esa misma razón No me he podido Encontrar con muchas personas No he podido testear Bueno sí que lo he testeado Lo habéis visto Justo al principio Con ese alosaurio Pues He metido bastante caña Y ya veis De que pie puede calzar El paquicefalosaurio Así que nada El objetivo de estos videos Es mostrar Al dinosaurio Hablar un poco de él Y ya está Eso es todo Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Dale un like si es así Suscribiros si aún no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente video En el que seguramente Juego con el Herrerasaurus Si encuentro el servidor Y el momento para hacerlo Adiós